SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió Una Noche. En el programa de hoy vamos a hablar de un gran clásico del western. Raíces profundas. ¿Raíces profundas? Sí, la película, ¿os acordáis? Aprenderemos lo que es cantinflear. Sí, este más bien es el momento, ¿verdad? Cuando Cristóbal Cortés, que venía con la pinta y la colorada, dijo muy bien que entró de Napoleón, que francamente estaba abusado para la toma este del plan de Aguascalientes. Entonces dijo muy bien, Pancho Villa, ¡cállese la boca! Charlaremos con la actriz Ana Milán y en la sección de Cine Incómodo hablaremos de La Pelota Vasca, el documental sobre el conflicto vasco que dirigió Julio Meden y que levantó una gran polémica. Estar amenazado y vivir con escolta es vivir en una situación vital espantosa. Yo quiero achacar que tiene eso mucho que ver con esta manera desproporcionada y extrañísima de maltratar mi película. Todo esto y algunas cosas más en los próximos cincuenta y tantos minutos. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este domingo 23 de abril se cumplen 70 años del estreno de Raíces Profundas, conocida también por su título original, Sein. Se trata de una de las grandes películas de la historia del cine. La dirigió George Stevens, responsable de otros títulos clásicos como Gunga Dean, Gigante o Un lugar en el sol. Y la protagonizaron Alan Ladd, Gene Arthur y Jack Palance, entre otros. Raíces Profundas es uno de los grandes clásicos del western. El American Film Institute, por ejemplo, la sitúa en el tercer puesto de las mejores películas del género, solo superada por Centauros del desierto y Solo ante el peligro. Una de esas películas que los que la ven la recuerdan toda su vida. Alan Ladd quiere guardar las pistolas, pero su auténtica identidad es la de pistolero, así que es inevitable. Al final de la película tiene que sacar el culto otra vez y matar a Jack Palance. Además, es una película que 70 años después de su estreno mantiene una frescura envidiable. En Estados Unidos la pasan constantemente por televisión y hay quien tiene por costumbre verla al menos una vez al año. ¿Recuerdas cuando vinieron el año pasado por Yenshin? Antes de empezar, el tío Otto le apostó al tío Irwin que no metía la cabeza en la tele. ¿Aquel año no puede ver Shane? ¿Viste el final desde la sala de urgencias? Ese héroe sin pasado conocido que representa a Shane es el precedente de muchos de los personajes de las películas de Sergio Leone, John Sturges o Sam Peckinpock. Su argumento y personajes han sido imitados hasta la saciedad, ya sean películas modernas como Drive de Nicholas Winding Refn o clásicas como El jinete pálido de Clint Eastwood, casi un remake disimulado de raíces profundas. ¿Y en cuanto a ese forastero, qué es? ¿Un pistolero? Ojalá lo fuera. Yo contribuiría con una onza de oro por un poco de protección. ¿De un asesino a sueldo? ¿Quién ha dicho que es un asesino? También es un claro exponente del llamado western psicológico, corriente que comenzó en los años 50 del siglo XX con esta y con otras películas como Solo ante el peligro de Fred Sineman o El pistolero de Henry King, historias en las que la acción estaba determinada por la tormenta interior que vivían los personajes. Ya has vivido demasiado. Tus días se acaban. Mis días y los tuyos, pistolero. Ya cuento con ello. El personaje de Shane es el arquetipo del western psicológico, un hombre atrapado por su pasado, por el pistolero que fue y que no puede enterrar, aunque ahora defienda causas justas. No puede uno dejar de ser lo que es, torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Te apreciamos todo, Shane. No gusta convivir con un asesino. No hay que darle vueltas, Joey. Por suerte o por desgracia, yo llevo esa mancha imborrable. Desde el punto de vista histórico, la película se inscribe en aquello que se conoció como la guerra del condado de Johnson, en Wyoming. He conseguido un contrato para proveer de ganado a un tratante. Te lo advierto, necesito todo el terreno para pastos. Antes de que desaparezcan las nieves, abandonarás el valle. Supón que no lo haga. Los tiempos en que pistola en mano se arrojaba a un hombre de su propiedad han pasado. Una guerra que hemos visto en otras películas, como El virginiano o La puerta del cielo, y que enfrentaba a los terratenientes ganaderos, dueños de miles de reses, y a los modestos granjeros que parcelaban pequeñas porciones de terreno. Esos viejos chapados a la antigua aún no se han dado cuenta de que dedicar todo el terreno a pastos no puede durar siempre. Demasiado espacio para tan poco rendimiento. Sus rebaños no dan más que cuero y hasta. El ganado que interesa es el que puede proporcionar carne, y ese hay que criarlo encercados y alimentarlo bien con grano. No podrá criar más que unos pocos terneros, pero si cultiva trigo, heno y hortalizas, tiene vacas lecheras, y unos cerdos también, puede apañárselas. Al comienzo de la película, Shane, el vaquero errante, llega a una granja donde vive un matrimonio con su hijo. Puedo preguntarle a dónde se dirige. A cualquier sitio donde no haya estado anteriormente. Pronto, el protagonista se encariña con la familia, y acepta trabajar para ellos, ayudándoles en la granja. Pero en aquel territorio no reina la paz. Los hermanos Riker derribaron la cerca, metieron a los novillos en mi campo, y lo pisotearon toda la cosecha perdida. ¿Cuándo fue? Anoche. Voy a marcharme, te lo aseguro yo. Y a Shane no le quedará más remedio que hacer suya su causa enfrentándose al terrateniente y a sus hombres. Te expulsaremos de este valle, Shane. Vamos a darte motivos para que te marches, y hay de ti si vuelves. Vámonos, Shane. Sal de aquí, Joey. Pero es que son demasiados. No querrás que huya como un cobarde. Raíces Profundas se basa en una novela de Jack Sheffer que se publicó en 1949 con gran éxito. El escritor A.B. Guthrie, ganador del premio Pulitzer, se encargó de adaptarla a la pantalla, a pesar de que nunca antes había escrito un guión cinematográfico. Gathry firmó un libreto modélico que maneja con precisión tanto las emociones como la tensión, amén de unas buenas dosis de acción. Fue muy emocionante. No debiste asomarte, Joey. Yo estaba asustado. Entonces entró papá, le zumbó a aquel hombre y lo dejó tendido en el suelo. No, hijo, yo no hice gran cosa. Fue Shane. Tú también pegaste muchísimo, Joe. La verdad es que os portasteis como dos valientes. Cuando te dieron con la silla pensé que ya no lo contabas, Shane. Era una silla carcomida. Además del conflicto entre granjeros y ganaderos, la película se adorna de forma muy sutil con otros asuntos, como la tensión amorosa que nunca estalla entre la mujer del granjero y Shane. Shane dijo que no quería usar de nuevo el revólver. He cambiado de idea. Hace todo esto por mí. Por usted, Meriel. Por Joe y por el pequeño. O la adoración que el hijo de la familia protagonista siente por él. Shane, tengo que confesarte una cosa. ¿Tú dirás? Que un día estaba ahí tu revólver y lo cogí para verlo. Ajá. ¿Estás enfadado? No, no lo estoy. Pero yo en tu lugar no tocaría esas cosas. Lo envolví con cuidado en la manta. Eres un buen chico. La película cuenta con un reparto muy atractivo en el que todos brillan en sus respectivos personajes. ¿Quién es Shane? Alan Ladd. A pesar de su 1,66 de altura, Alan Ladd compone un personaje de pocas palabras y rostro hierático que impone con su sola presencia. David Ladd, hijo del actor. Shane fue el pináculo de mi padre. Raíces profundas fue el pináculo de la carrera de mi padre. Él era Shane. Estuvo sensacional en ese papel. En sus ojos podías ver lo que pensaba. Shane no necesitaba decir mucho. Te dabas cuenta de lo que sentía por Jim Arthur, aunque nada había pasado entre ellos. Todos los días se sentaba a leer el guión antes de filmar y siempre quitaba texto de sus diálogos. Mi padre creía que un actor tenía más fuerza cuanto menos hablase y solo lograría impactar al público si sus ojos reflejaban lo que sentía. Junto a él, Van Eflin interpreta al granjero y Jim Arthur a su esposa. ¡Date prisa, mamá! ¡Ah, por fin! A veces vale la pena esperar. ¿No te parece, Shane, que tengo una mujercita que lo merece? Jim Arthur llevaba varios años apartada del cine, pero aceptó protagonizar la película por amistad con el director Josh Steven. Fue la única película en color de su carrera y tras ella se retiraría definitivamente. Por entonces, la actriz estaba muy comprometida con las organizaciones de defensa de los animales y todos los días se encargaba de revisar personalmente las condiciones del ganado o los caballos que se utilizaron durante el rodaje. Incluso llegó a paralizar la producción cuando un lechoncito de la granja cayó enfermo y la actriz se negó a seguir actuando hasta que no fuera llevado a una clínica veterinaria. No veo ningún cerdo. No, ninguno. Al parecer, el cerdito murió en el veterinario, pero no le dijeron nada a la actriz por miedo a que se deprimiera y lo sustituyeron por otro muy parecido haciéndola creer que había sanado. En cuanto al niño de la película, Brandon de Wildey, que debutaba en el cine, parece ser que se convirtió en un incordio en el rodaje, volviendo loco a todo el mundo con sus constantes juegos y travesuras. ¡Van! 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 Joey, suelta eso enseguida! ¡Van! ¡Vete a jugar! ¡Fuera! ¡Vete a jugar fuera! Por favor, hijo. ¡Vete a jugar fuera! Pero si hay un personaje que brilla de forma especial en raíces profundas, ese es el malo de la película. Vi allí a un forastero. Seguramente será un nuevo matón de Riker. ¿Lleva revólver? Sí, dos. ¿Qué aspecto tiene? Muy alto, flaco, chupado de cara. Lleva sombrero negro. ¿Es amigo tuyo? No. Pero hay un tal Wilson con esa facha. Si es Wilson es rápido, muy rápido disparando. Jack Palance, en la piel del pistolero Wilson, creó uno de los villanos más recordados del western. Aunque el actor había aparecido ya en un par de films, Raíces Profundas fue la película que le lanzó a la fama. Palance nunca había montado a caballo en su vida, pero entrenó durante semanas hasta convertirse en un hábil jinete. Una de las mejores escenas de la película es el duelo final que le enfrenta con Shane. Esto no va contigo. ¿Estás seguro de ello? No provoques a Wilson, Shane. Con que eres Jack Wilson. He oído hablar de ti. Bien, ¿qué has oído? He oído decir que no eres más que un cobarde. Haz la prueba. Raíces Profundas iba a ser lanzada como una serie B por la Paramount, pero el interés que mostró el millonario Howard Hughes por ella, ofreciéndose a comprar la película ya rodada para su productora, hizo que reconsideraran su estrategia y la convirtieran en una de las películas emblemáticas del estudio de aquel año 1953. Raíces Profundas ganó el Oscar a la Mejor Fotografía y tuvo otras cinco nominaciones más, entre ellas para las actuaciones de Jack Palance y el niño Brandon De Wilde. Y no podemos olvidarnos del final de la película, uno de los más famosos y recordados de la historia del cine. No te habrían tocado si hubieras visto al que te disparó. Adiós, Joey. No hay quien te gane a tirar con revólver, Shane. Papá te espera para que le ayudes y mamá te aprecia. ¡Shane! ¡Vuelve! Shane, herido tras el duelo, se aleja montado en su caballo mientras el niño le grita que vuelva. Un final sobre el que se han hecho muchas especulaciones y teorías. A mí me gustan las comedias, aunque me encantó Raíces Profundas. Sí, es una película excelente, pero deberías haber elegido una en la que el héroe no muriese al final. En Raíces Profundas no muere, al final Shane se aleja a caballo y el chico este, Brandon... De Wilde. Eso, Brandon De Wilde le llama. ¡Shane, vuelve, Shane! Bueno, Danny, siento tener que decírtelo, pero me temo que Shane murió. Eso lo supones, nunca se le ve muerto. Sí, y también crees que en Dos Hombres y Un Destino no morían al final, aunque no se les viera muertos, estaban rodeados. 70 años después de que se estrenara Raíces Profundas, lo cierto es que nos importa poco si Shane muere o sobrevive. No volveremos a verle nunca. Nunca es mucho tiempo. Porque los héroes clásicos, como las grandes películas, viven para siempre en nuestra memoria. Y ahora toca poner a prueba vuestra cinefilia auditiva porque llega el momento de nuestro juego de las películas. A ver quién adivina las tres de esta semana. Unas cuantas victorias como esta y tendremos que contratar extranjeros para la lucha. Al final lo pagará el enemigo. Entre tanto sería conveniente votar nuevos presupuestos de guerra. Esta guerra es muy costosa. El parlamento clama por la continuación de la guerra. También clama por un matrimonio sueco de vuestra majestad y porque haya un heredero de sangre sueca. En resumen, que no cesan de clamar. Necesitamos algo flexible para atar a la gente. Unos panties. Bárbara, quítese los panties de prisa. Unos panties. Vamos todas, quítense los panties. Vamos, señora. Aquí los tiene. Stewart, ahí va la primera. Vaya deslizándola lentamente. ¡Portamente! ¡Vete! No te cebes con su pierna, tío. Todo el mundo hace eso. Podría recuperarte en ese momento. Te saco de las cuerdas de un golpe, luego una superpatada, hago mi embestida y a tomar una cerveza, ¿vale? Me parece genial, tío. Un legged dog, making his weed down the street. If you've ever seen a one legged dog, then you've seen me. Then you've seen me, I come and stand at every door. Then you've seen me, I always leave with less than I had before. Then you've seen me, but I can make you smile when the blood, it hits the floor. No, no eran fáciles esta semana, la verdad, pero seguro que algunos cuantos oídos cinéfilos las han adivinado. La primera era la más antigua, La reina Cristina de Suecia, una de las mejores películas de Greta Garbo, dirigida por Rubén Mamulian en 1933. El autor de su música era Herbert Stothart. En el segundo diálogo asistíamos a un rescate en Terremoto, una de esas películas de catástrofes que arrasaron en la década de los 70 del siglo XX. La dirigió Mark Robson en 1974 con música de John Williams y estaba protagonizada por Charlton Heston y Abba Garner, entre otros muchos. Una curiosidad, la película se estrenó en algunos cines con el llamado sistema Sensor Round, que provocaba vibraciones en los asientos y en toda la sala, de forma que el espectador tenía la sensación de estar dentro del mismo terremoto. Un sistema que la verdad no cuajó. Y terminábamos con El luchador, la película de Darren Aronofsky, que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia de 2008 y logró dos nominaciones a los Oscars para sus protagonistas, Mickey Rourke y Marisa Tomei. Mickey Rourke, que es amigo de Bruce Springsteen, le pidió que compusiera una canción para la película y es esta que suena de fondo. El pasado jueves, día 20, se cumplieron 30 años de la muerte de Mario Moreno Cantinflas, el cómico más popular que ha dado el cine hablado en español. Un icono y referente de la cultura mexicana del que nos habla hoy el capítulo de nuestra enciclopedia. Mario Moreno nunca se metió en política ni apoyaba a partido alguno. Sin embargo, durante décadas, en las elecciones presidenciales de México, decenas de miles de personas votaban a Cantinflas como su candidato. Sus simpatizantes escribían su nombre en la papeleta electoral. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta así hoy, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy sabrá. El cine le había hecho un hombre muy rico. Mañana a las 11 quiero el desayuno aquí en la cama. Y a las 12 no se le olvide que esté listo el baño para ver quién se baña, porque yo ya me bañé el mes pasado. Sin embargo, siempre estuvo cerca de la gente sencilla y los mexicanos le consideraban un héroe del pueblo. Y ustedes se preguntarán, ¿este joven de tan tierna edad será capaz de sortear todos los peligros hasta encontrar el paro de felicidad o nos deje positivamente seguros? Y este joven les contestará, a pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Mario Moreno. Todo lo que yo he hecho ha sido observación y ha sido extraído del pueblo mismo. Porque yo, en cualquier condición que esté, soy pueblo. Pero no solo en México. Cantinflas era admirado y querido en todo el mundo, en especial en los países latinoamericanos. Charles Chaplin dijo de él que era el único cómico que podía igualarle. Fue un gran amigo mío, Charles. Convivimos varias veces y alguna vez pensamos que podíamos hacer una película, desgraciadamente. No se pudo... Pero sí hubo la idea, en un principio, como no. Parece ser que el Papa Francisco es también un gran fan suyo. Hace unos años, cuando el pontífice visitó México, el hijo del actor, Mario Arturo Moreno Ivanova, le hizo un regalo muy especial. Él mismo dijo que había entrado a México por la puerta de Cantinflas. Bueno, es un orgullo que no te puedo describir en palabras. Yo tengo pensado regalarle a la sotana, la que usó mi papá en la película El Padrecito. Y hablando de El Padrecito, fue una película que tuvo un impacto tremendo en España. En una lista publicada en 1983 por la Dirección General de Cinematografía, se podía ver que El Padrecito era, hasta ese año, la película más vista en nuestro país en toda la historia, por encima de Doctor Zivago, que era la segunda, y Tiburón y la Guerra de las Galaxias, que eran tercera y cuarta. 6.300.000 espectadores españoles habían visto la película hasta entonces. La popularidad de Cantinflas en nuestro país era tal que hasta ha entrado en el Diccionario de la RAE. Vamos, abuelo, no me cantinfle, que tengo prisa. El Diccionario de la Real Academia Española admite el verbo cantinflear. ¿Qué es? Medicina legal. Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros, conforme la pisología, tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal, ya estando legalizada. Y tiene que ser la fisiología, o sea, más bien, la autonomía, maestro. Un verbo que significa hablar de forma incongruente y desordenada, mezclando muletillas coloquiales con términos cultos mal empleados, para al final no decir nada. No le entiendo ni media palabra. Pues eso sí está muy raro, porque, como quien dice, es cuestión de captación. Ahora que le confesaré que yo de repente tampoco me entiendo, pero sí sé lo que digo. Mario Moreno tuvo una infancia humilde. En su casa, entre hermanos, padres y tíos, vivían 14 personas. Antes de dedicarse a la actuación, fue limpiabotas, taxista o cartero. Fui hasta torero, fíjese. No creo que en esa profesión hubiera usted llegado muy lejos. Pues se equivoca usted, porque un día llegué hasta la primera fila de barrera, del lamentón que me dio el toro. También se dedicó durante algún tiempo al boxeo. Llegué a pelear profesionalmente, ya pagándome. Yo no fui muy popular porque la gente no me conoció de pie, siempre acostado. Pero no encontró su verdadera vocación hasta que fue contratado por un teatro ambulante. Bueno, pues, quedas contratado como ayudante. Gracias, señor. Tus labores son limpiar todo después de cada función. En especial los camerinos, que quedan hechos un asco. Ya ves cómo son los actores. Sale. Pues bienvenido a la carpa pagol. Pronto, sin embargo, dejó de limpiar y pasó a actuar sobre el escenario. ¿Qué pasó, señorita? ¿Ahí no me estaba usted atendiendo? ¿O estaba usted poniendo atención al jovenazo que tiene usted a su lado? Que, por cierto, me estaba poniendo atención a mí. Fue así como aprendió el oficio de cómico. Un día, mientras trabajaba en ese teatro ambulante, se encontró con un espectador que no dejaba de meterse con él. Está bien inflado, nomás no se le entiende nada. ¡Asiéntate! ¿Qué viste, jovenazo? ¿Cuánto inflas, don Sobo? Pues lo que me inviten. ¿Y en qué cantina inflas? ¡Qué te deja el hombre! Y ese borracho le dio la idea para su seudónimo. ¿En qué cantina inflas? Pues, ¿cómo se llama usted? Pues no está yendo usted a que cacarea como gallina. ¡Cantinflas! ¡Ese es mi nombre! Una camiseta blanca raída, un pantalón caído por debajo de la cintura, ceñido por un trozo de cuerda y un trozo de tela al hombro al que llamaba su gabardina. ¿Pero por qué no has cambiado de indumentaria? Hombre, no, no me cae. ¿Qué no ves que soy de cadera caída? El conjunto se adornaba con una especie de bigotillo incompleto. ¿Pues qué nos aceita usted? Pues sí, padre, pero agarra más fuerza porque es como poda. Fíjese, vienes así como musgo, ¿no? Cantinflas era el maestro de las evasivas y los insentidos. Síteme una palabra con el acento grave. ¿Grave? Enfermo. ¿Le parece a usted grave? Gravísimo, joven. ¿Cómo se nos puso el enfermo del once? ¿Se acuerda? ¿Se comenzó a hincharse, comenzó a hincharse? Esas ronchas que le salían y esa tos que era como dosmático. No se me salga del tema. Pues usted no se me meta, joven. Un peladito tan dulce como cara dura. ¿Se empuja una con los otros? Me empujo ni las que quieran, pero no más que sea de coñas. Yo invito aquí, los señores pagan. Y siempre con muy pocas ganas de trabajar. Todos los que son tontos comen pan con sudor. Que aparte de ser molesto es una cochinada. ¿Dónde está la higiene? Por eso yo no trabajo. Mientras se sube, no trabajaré nunca. Pero también era un personaje humilde y sencillo que se enfrentaba a las injusticias con humor y mostraba las miserias de las clases populares. De manera que usted piense que no solamente de pan vive el hombre. No, también hay que comer carne. Aunque eso es muy difícil. No pierda las esperanzas. Mario Moreno, otra vez. Cantimblas es un personaje que protesta contra el de justicia. Que no puede ver la injusticia. Que no tiene nada, pero quiere hacer algo por alguien. Yo soy Cantimblas, amigo de usted. Yo soy Cantimblas, tu cuate también. En el cine debutó en el año 1936 con la película No te engañes corazón. Aunque todavía era muy joven, el público ya le conocía tras haberse pateado durante años la geografía mexicana con sus espectáculos ambulantes. Aunque le parezca madurito, ando frisando en los 17 abriles. ¿Será que se los quita? ¿Será que no me los pongo, chato? Sin embargo, esa primera película fue un fracaso. No sería hasta la tercera, titulada Ahí está el detalle y estrenada en 1940 cuando consiguió su primer éxito en el cine. ¿Cómo es posible que tú pareciendo tan joven tengas hijos tan grandes? Ahí está el detalle. Porque muchas veces a lo mejor los hijos de uno son de los demás siempre que ahora cuando ya reclama otro entonces ya no sabe ni de quién son. Pero hombre... En ella se consolidó el personaje de Cantinflas tal y como lo conocemos y el título de la película se convirtió además en una de las muletillas más habituales del cómico a lo largo de toda su trayectoria. Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle. Comenzaba así una carrera estelar que le llevaría a protagonizar una cincuentena de películas en cuatro décadas. Oye, usted, las mangueras las compra uno, las dan aquí. ¿Las damos aquí? Yo así como que el calor no me asienta, ¿verdad? Ah, vamos. ¿Es usted alérgico? No, soy michojano. Cantinflas de bombero, de policía, profesor, cura o cowboy. ¿Quién iba a reconocerte en esa facha? ¿Cuáles fachas, hombre? ¿Cómo se ve la falta de ignorancia luego, luego? ¿Usted nos habla de que es un cowboy bien vestido? Impresionado, ¿verdad? En sus películas en blanco y negro, es decir, todas las de los años 40 y buena parte de los 50, el personaje de Cantinflas tiene algo de subversivo. Con el nombre de Cantinflas se ha pasado usted toda la vida violando la ley. ¿Cuál ley? Todas las leyes. ¿A poco me dieron tiempo? Su maña se daba. En casi todas ellas hay un trasfondo de crítica social y un retrato muy ácido de la realidad cotidiana de México. ¿Es usted un gran psicólogo? Más bien soy mirólogo. No hace falta más que echarle una mirada para saber lo amolado que está. En cambio, en las películas en color, Cantinflas pierde un poco su crítica corrosiva para convertirse en un moralista. No, así es un error querer acabar con los ricos. Hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo. Porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Eso sí, sin perder nunca el sentido del humor que está presente en todas sus películas. Mi personaje es tan humano, tan sincero, que posiblemente la gente por eso lo entiende, ¿verdad? Porque la gente va a ver a Cantinflas. Y además de todo, va a ver otra cosa. Va a ver un tipo optimista. En 1956, Cantinflas fue reclamado por Hollywood. ¿No tiene usted por ahí algún trabajito que no sea muy molestoso para esta ayuda de cámara, señor? ¿Cuál es su nombre, Picaporte? El actor se subió al globo de David Niven para dar con él La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Por qué no habla un francés? Porque estamos en España, señor. ¿España? Sí, señor. Hijo, si andamos renorteados. Y ese globo le hizo ganar otro. El ganador es Mario Moreno Cantinflas, por todo el mundo en 80 días. El globo de oro, al mejor actor de comedia. Sin embargo, el actor no salió muy convencido de la experiencia norteamericana. Sus juegos de palabras y su cantinfleo no funcionaban igual en inglés. Mario no volvería a rodar más películas fuera de México, a excepción de Pepe, otra vez en Estados Unidos, y Don Quijote cabalga de nuevo, filmada en España. Mario Moreno, Cantinflas. En 1981, Cantinflas rodó la que sería su última película, El barrendero. Después de casi 50 años haciendo cine, Mario Moreno había decidido jubilarse. Cantinflas no tiene edad. Mario Moreno sí la tiene, pero yo no me quito los años. Lo que pasa es que no me los pongo. Murió a los 81 años de edad el 20 de abril de 1993. Víctima de un cáncer de pulmón. De manera que ya me voy y saben una cosa. Los voy a extrañar. Más de 250.000 personas desfilaron aquel día ante su ataúd para despedirlo. Cantinflas dijo que le gustaría que su epitafio fuera. Parece que se ha ido, pero no es cierto. Y así es en el fondo, porque Mario Moreno Cantinflas se ha quedado con nosotros para siempre en las películas, resistiendo el paso del tiempo para seguir arrancándonos la risa con sus cantinfladas. Porque no hay estímulo más grande para un artista que vea que hay respuesta en él y el público y que ha podido brindar felicidad y alegría que tanto lo necesita el mundo. Amigo de grandes hombres, de fama internacional, siempre nos va a hacer reír con su figura inmortal. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con la actriz Ana Milán, a la que ahora podemos ver en los cines en la comedia en temporada baja y que dentro de unas semanas estrenará la película de terror y todos arderán. A Ana Milán comenzamos a conocerla gracias a series de televisión como Yo soy Bea, Cámara Café y Física o Química. Durante el confinamiento estuvo muy presente con sus intervenciones en las redes sociales y gracias a estos comentarios nació la serie By Ana Milán. Y de todo eso nos habla en los próximos minutos. Yo desde pequeña quería ser escritora. O sea, luego cuando fui creciendo me di cuenta de que toda mi vida he querido lo mismo y que lo que quería era contar cosas y que acabé consiguiéndolo. Siendo actriz, escribiendo, entrevistando, es un poco todo lo mismo. Yo en mi próxima vida me pido ser Lady Gaga. Un verano me dijo Roberto Enrique, Joana, pero si es que tú eres actriz, si es que deberías intentarlo. ¿Por qué no te haces un curso de verano en Juan Carlos Coraza? Y dije, pues me voy a hacer un curso de verano y no salí de ahí en cuatro años. ¿Recién llegado a Madrid? No, llevo aquí desde septiembre. Me vine para estudiar arte dramático. Mira, otra actriz en la escalera. ¿Quién vas a ir? ¿Alguna famosa? No, parece que no tanto. Yo estuve cuatro años haciendo 5mujeres.com. Comencé siendo cover y presentando el espectáculo hasta que subía al escenario. Estaba con Carmen Machi, Pilar Bardem, Beatriz Carvajal, Toni Acosta. O sea, quiero decir, estaba con gente tan valiosa que no paraba de aprender todos los días. Mario, ¿qué quieres decir con esto? Que he pasado por Antena 3 y me han dado luz verde para hacer la película. Rodamos en dos meses. ¿Rodamos? Rodamos, rodamos. Que les he dicho que yo no la dirijo si no la protagonizas tú. Yo recuerdo cuando mi personaje en Yo soy Bea aparece o se descubre que hizo un 43% de audiencia. Audiencias que no volveremos a ver, física o química. Recuerdo que se estrenó y íbamos los lunes. Pues nada, como Irene no nos presenta, me presentaré yo. Olimpia, de inglés. Hola, Olimpia. Recuerdo que yo pensé, ¿vamos contra CSI? Ya está, estamos muertos. Y Telecinco acaba quitando CSI porque nos los comíamos. Cámara Café supuso un boom de ese pre-prime time que ni siquiera se ha vuelto a hacer, ni siquiera se ha hecho nada que vuelva a funcionar, ¿no? Que en torno a las nueve y media de la noche reúna a toda la familia. Entonces me estás hablando de tres hijos que me han salido listísimos. Para mí las redes tienen que ver con quedar de vez en cuando con gente y charlar. Dos días, ¿eh? Hemos estado sin tomarnos un cafecito juntos. Dos días. Lo siento muchísimo. Os he hecho un montón de menos, pero me fue totalmente imposible. Y eso es lo que sucedió en la pandemia y eso es lo que seguirá sucediendo. A mí me gusta mucho la gente y me divierte mucho la gente y me divierte mucho el talento y el ingenio que me encuentro por ahí, que es increíble, ¿no? Entonces lo he vivido como algo muy normal. Leo un comentario que pone, hola Ana, mañana me operan de obesidad mórbida y me gustaría que me mandaras un saludo. Y entonces yo digo, hostia, pues claro, qué movida, ¿no? O sea, en ese momento yo ya estoy casi llegando al fotocall. Y entonces escribo, ánimo, va, ¿no? Como de ánimo, venga. O sea, y escribo, ánimo, va y con muchas aes. Y automáticamente me llaman para el fotocall, yo le doy a enviar, pero cuando yo le estoy dando a enviar, lo hago tan rápido que veo que el corrector ha puesto ánimo, vaca. Mis redes no tienen lado malo. No, no entro en polémicas absurdas, no le doy espacio a gente que tiene problemas de odio y hay un botón que se llama bloquear. No seré yo quien entre en insultos, pero ya no solo en las redes, no entro en la vida. O sea, me parece que nos estamos olvidando que puedes dialogar desde el respeto con alguien diferente a ti o con quien no estés de acuerdo. Y luego, que si no tienes algo bonito que decir y si lo que vas a decir no provoca un cambio en el mundo, cállate, cállate. Esto a mí me lo decía mi madre, nena, cállate. Yo no practico el odio y no lo pienso hacer. Eso envejece muchísimo y yo no me puedo arriesgar en este momento de mi vida. Y es que no sé muy bien lo que es ser influencer y creo que no lo soy. Es que lo cómodo, desprestigia. Por eso tenemos que vestir así. Que sí, que estamos muy monas, que está muy bien, pero es incómodo. Yo lo llamo el teorema del chándal y se formula de la siguiente manera. A más chándal, menos prestigio. Yo este año cumplo 50 años. Me imagino que hay determinadas mujeres que se sienten identificadas por carácter, por físico, por temperamento, por lo que sea, conmigo. ¡Oh! Me encanta la chaqueta, maricón. Pero es como de ganchillo. ¡Uh! Es larguísima. Me encanta. Y la gargantilla. Para, para, que te conozco. Ya está, ya está, ya está. Has venido como Jennifer Aniston cuando la dejó Brad Pitt. Pero no nos olvidemos que yo también me inspiro en muchas otras mujeres, con lo cual creo que nos vamos nutriendo todas de cierta estética o de ciertos consejos, que está muy bien y que es algo que ya mi madre hacía con la vecina, con una revista. Quiero decir, esto ya sucedía, ¿no? Entonces, influencer, bueno, coqueta si acaso. Perdóname, ¿usted me podría firmar aquí? Sí, hombre. ¿Es para la denuncia? No, para mi hijo. Es que estaba loco con sus directos. ¿Cómo se llama su hijo? Mario. ¿Ayudarme en mi carrera de actriz? No lo creo. ¿Entorpecer mi carrera de actriz? No lo creo. O sea, me parece que las redes llegaron hace ya muchos años y que llegaron para quedarse, que son un complemento, pero también conozco actrices maravillosas que ni siquiera tienen Instagram. Y conozco actrices pésimas con cuatro millones de seguidores. No estoy hablando de nadie en concreto, lo digo por si alguien localiza a una actriz pésima y dice, coño, coincide que tiene cuatro millones. No lo sé, me parece que son cosas paralelas. ¿Y en ese cuaderno que siempre estás apuntando cosas, qué? Sí, y está lleno de pensamientos, está lleno de ideas, está lleno del teléfono del técnico de la lavadora, pero no me vale como novela. Todos los movimientos políticos que han detestado el arte, en realidad lo que detestaban era la conciencia en el pueblo. Esto no es una opinión mía, la historia nos lo ha demostrado. El arte abre conciencia, entonces la conciencia es muy importante. Sabemos muchas partes de nosotros de quiénes somos gracias al cine, al teatro, a los libros, incluso a la pintura, claro. Es la novela, que no hay novela. Bueno, sí que hay novela. A ver, habrá novela. Y ahora también hay un poco de novela. 15 páginas, 17. Malísimas todas. Un horror. Vale. Vale. ¿Y ya? Ana, si fuiste tú la que me dijo que he llegado a tiempo. Pero vamos, que no pasa nada. Para la feria, para cuando sea. Cuando la tengas, la traes. Y la publicamos. He sido productora en teatro con el diario de Adán y Eva. He sido guionista en mi serie. Y me queda dirigir teatro. Tengo una función escrita que espero poder dirigirla. Así que sí, lo he pensado. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. Suena el tema central de la banda sonora que Danny Elfman compuso para Batman. La película de Tim Burton del año 1989 que protagonizaron Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. Y este puente musical nos lleva directamente al último reportaje del programa de hoy. El que nos trae siempre Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. Basta. No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo. Violencia. Religión. Política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal amigos? El cine documental es un género muy apropiado para la denuncia y por tanto también para la polémica. Basta recordar por ejemplo los trabajos de Michael Moore, Balling for Columbine on Fahrenheit 9-11 y otros títulos como Super Size Me sobre la comida basura, Una verdad incómoda sobre el cambio climático o Inside Job sobre la crisis económica de 2008. La película que os traigo hoy no generó tanta polémica como estas a nivel mundial, pero sí en nuestro país. Se trata de La pelota vasca, la piel contra la piedra, documental sobre el conflicto vasco que Julio Meden dirigió en 2003. Una película que levantó ampollas. Febrero de 2004 a las puertas del Palacio de Congresos de Madrid donde se celebra la Gala de los Goya. Un grupo de personas se manifiesta contra Julio Meden que ese año está nominado por el documental La pelota vasca. Miembros de la Asociación Víctimas del Terrorismo exhiben pancartas y pegatinas en las que se puede leer No al pelota vasco, la nuca contra la bala. Se acusa al director de apología del terrorismo y de equiparar a las víctimas con los verdugos. Sí, estoy en un estado extrañísimo. No me cabe todo esto que me ha pasado. Es que se ha publicado en el ABC, en la portada, que se me acusa de ser cómplice del terrorismo o de incitar al terrorismo. Es que eso es una barbaridad. El escándalo había comenzado meses atrás cuando la película se proyectó en el Festival de Cine de San Sebastián. El grupo popular del ayuntamiento pidió que La pelota vasca fuera retirada de la programación. Haberse estrenado la película se estaban diciendo ya barbaridades porque por otro lado a mí me parece que ha habido muchas mentiras y calumnias hacia la película y hacia mí. Pero una vez visto el documental, la polémica, a ojos de muchos espectadores, quedaba bastante desinflada. Yo creo que la polémica no era para tanto porque tampoco es sorprendente nada lo que cuenta. Más o menos sabemos de antemano, conocemos a casi todos los personajes y más o menos sabemos que decían antes de ayer y que dicen que tampoco han cambiado tanto. A mí, por empezar, cinematográficamente hablando, como espectadora, le faltan datos, obviamente. Es confuso el montaje. Yo me he puesto la piel de un ciudadano británico que quiera enterarse de este problema. Es confuso. Hay mucha gente hablando, hay confusión en los rótulos y en la forma de contarlo. Y la pena, entre otras cosas, es que le faltan testimonios importantes. La lucha contra ETA marcó la historia de España durante cinco décadas y era algo que, obviamente, también debía quedar reflejado en el cine. Oficialmente, la primera película que retrataba a ETA fue Comando Chiquilla, de José Luis Madrid, estrenada en 1976. Se centraba en el asesinato del almirante Carrero Blanco, cuya figura era ensalzada en la película. Sí, yo también creo que con Carrero, presidente del gobierno, lo único que podemos hacer es el atentado. Pero es una decisión política. Y solo pueden tomarla arriba. Mañana me voy a Euskadi. Tres años después, en 1979, el italiano Guilo Pontecorvo nos contaba el mismo atentado, pero desde el punto de vista de los terroristas. Pregúntales a los que están pudriéndose en la cárcel quién es Carrero Blanco. Pregúntaselo a la madre de John o a la de Chiquilla. Al padre de Uriarte. A Ereño. A Yulen. A los de Burgos. Basta, Luque. Basta. Desde entonces y hasta ahora, se han rodado cerca de 60 películas sobre el tema de ETA, con títulos como El Lobo, Todos Estamos Invitados, Ander y Yul, Ma Isabel, El viaje de Arian o Yoyes. ¿Alguien me lo puede explicar? Es una acción militar que ha salido mal. En todas las guerras se producen daños colaterales. Ocho víctimas inocentes y ni un solo objetivo cumplido. ¿Me llamáis daños colaterales a esto? ¿Sabéis cómo lo llamo yo? Una chapuza. Y por primera vez estoy de acuerdo con lo que dicen los periódicos de Madrid. Uno de los directores que más ha incidido en el tema es Simanol Uribe, con películas como El proceso de Burgos, La fuga de Segovia, La muerte de Miquel o Días Contados. ¿Qué carga le vamos a meter? Todo. Todo lo que tenemos, 100 kilos. ¿Pero va a ser un cataclismo ahí en pleno centro de Madrid? Lo has consultado con la dirección. Tú ocúpate de que el coche entre bien en la comisaría y déjalo de más de mi cuenta, ¿de acuerdo? Películas, todas ellas que levantaron mucha polémica. Algunos, por ejemplo, no encajaron nada bien que esta película, Días Contados, ganara a la concha de oro en San Sebastián. Y que en ella, el etarra al que interpretaba Carmelo Gómez, fuera un personaje con matices, con colores grises en su personalidad. Imanol Uribe. A pesar de las dificultades, de ser un tema complicado, de ser un tema doloroso, para mucha gente, de ser un tema que le pone a la gente nerviosa también. Lo he visto en alguna proyección que hemos hecho, ¿no? Que la gente, hay un momento que se pone... Bueno, a pesar de todo eso, yo creo que merece la pena. También desde el género documental se han rodado notables películas sobre el terrorismo de ETA. El camino de mi casa al trabajo es un camino estrecho, donde más de una vez me han dicho, ahí te van a matar. Películas como Perseguidos, Asesinato en febrero o Trece entre mil, que han mostrado, como pocas, el dolor y las secuelas que dejaba el terrorismo. Estas son mis dos hijas, que murieron en hipercor. Esta es mi hija Sonia, que tenía 16 años, y esta es mi hija Susi, que tenía 14 años. Con la pelota vasca, la piedra contra la piel, Julio Meden quiso hacer una invitación al diálogo, desmenuzando el fenómeno del terrorismo de ETA mediante una serie de entrevistas que ofrecían diferentes opiniones. Yo he estado muy preocupado, de alguna forma, siempre, desde que tenía 14 años, por el conflicto vasco. Para mí, conflicto tremendo, por un lado, y primordialmente por la existencia de la violencia, y segundo, porque hay algo políticamente no resuelto, no bien resuelto, que ha generado en una gran parte de los vascos una frustración. Meden se planteó hacer un documental donde pudieran escucharse todas las voces posibles. Desde Arnaldo Otegui... Pensamos que el día en que en Lequitio, en Zubieta, se coma en hamburgueserías y se oiga música rock americana, y todo el mundo vista ropa americana y deje de hablar su lengua para hablar inglés, y todo el mundo esté, en vez de estar contemplando los montes funcionando con internet, pues para nosotros ese era un mundo tan aburrido, tan aburrido, que no merecería la pena vivir. Hasta víctimas directas del terrorismo, como Eduardo Madina, en su día secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Realmente, como todos los días, me monté en el coche, iba pensando en lo que aquel día a la mañana tenía que hacer en el trabajo, y organizando un poco el día y tal, y de repente saliendo en una rotonda, el coche explotó. Yo inmediatamente identifiqué aquello como un atentado de ETA. Siempre había tenido la sensación de que eso podía pasar. Me miré, tenía muchas heridas, pero el cuerpo estaba entero en su sitio. Salí del coche, y como no podía andar, porque me dolían mucho las piernas, pues nada, me tumbé en el suelo, alguien vino a ayudarme, y entonces en ese segundo uno piensa que primero que ha tenido mucha suerte. Son en total 113 voces distintas, que ofrecen a veces testimonios muy duros y desgarradores. Los sentimientos de alguna forma consiguen tirar de las ideas. Ese mundo de ideas que estoy contando de alguna forma está expresado, sobre todo a través de los sentimientos. En el documental abundan los políticos, como José Antonio Ardanza, Eslenda Cari del gobierno vasco. Hay unos vascos que se sienten vascos, considerando que en lo vasco prácticamente se encierra todo lo que es un elemento de identidad fundamental. O sea, Euskadi es su patria, Euskadi es su nación, otro 50% de los vascos se sienten vascos, pero su identidad nacional, patriótica, es espacial. Pero también intervienen escritores, músicos, periodistas... La película remueve, la película apongoja, emociona, también, claro, es muy densa, es muy fuerte, o sea, es una película también que te deja casi tenso, ¿no?, porque el problema es muy grave, ¿no? Julio Meden mezcla estas entrevistas con imágenes del paisaje de Euskadi, el juego de pelota vasca, o como hacemos nosotros con fragmentos de películas. Esta es una escuela española, aquí solo se habla español, el vasco está prohibido porque vosotros sois españoles. ¡Vascos! ¡Españoles! ¡Vascos! ¡Españoles! ¡Vascos! ¡Españoles! ¡Vascos! Mireia Ayuk, la hija del exministro socialista Ernest Ayuk, asesinado por ETA, utilizó parte del dinero de la herencia de su padre para financiar la película en calidad de coproductora, pero también hubo muchos implicados en el conflicto que no quisieron hablar, como presos de ETA, la cúpula de la organización terrorista, la asociación víctimas del terrorismo o el colectivo Bastallá, o los representantes del Partido Popular. Ya me daba cuenta, ¿no?, cuando no querían participar, digo, bueno, creo que algunos de los que no quieren participar no participan para luego poder achacar que la película es incompleta porque faltan precisamente ellos, ¿no?, con lo cual era una forma de boicot ya a la película. Algunas personas amenazadas por ETA, como Gochón Emora o Antonio Lorza, no estuvieron de acuerdo con el montaje final y pidieron la retirada de sus entrevistas. Muchos echaban en falta que en el documental no se hablara ni del asesinato de Miguel Ángel Blanco ni del pacto de Lizarra. Meden se defendía explicando que se trataba de un proyecto hecho para cinco soportes, libro, cine, serie de televisión, DVD y página web, y que ahí sí se trataban esos y otros temas ausentes en la película. La pelota vasca es un proyecto documental, ¿no?, es decir, hay un DVD de cinco horas, hay una serie de tres horas y luego está la película. Claro, con toda una labor, claro, siempre hay dudas, ¿no?, y bueno, hay que ir, vas quitando, vas dejando justo una, pues una destilación, ¿no?, de lo que te parece lo mejor, lo más interesante, que respire la película bien, que sea muy expresiva. En la serie sí que está, se habla largamente sobre eso. Y es que la pelota vasca reflejaba la mirada personal y por tanto subjetiva que tenía Julio Meden sobre el conflicto vasco. Por eso, más allá de estar de acuerdo o no con él, parece oportuno apoyar su libertad de hacer la película que quisiera y como quisiera, porque eso es también apoyar nuestra libertad de expresarnos y opinar lo que queramos. La desaparición de ETA llegó finalmente en 2011 con el anuncio del cese definitivo de sus actividades armadas, algo que para el escritor Bernardo Achaga era todavía un sueño cuando habló para el documental de Meden. Yo creo que algún día se producirá y que lo notaremos porque la gente, en vez de andar un poco sobre el suelo, andará como a 20 centímetros, un poco levitará levemente, para no escandalizar, pero levitará porque es el peso que nos quitaremos de la estima. Ahora tenemos mucho peso sobre los hombros. En realidad la gente todavía no levita y es que aún quedan muchas cuestiones por resolver para normalizar la situación y el recuerdo de lo que fueron esas cinco décadas de violencia. Y el cine seguirá poniendo su granito de arena para mostrar, analizar y comprender el fenómeno que fue ETA. En fin amigos, ¡hasta la semana que viene! Continuará Pues llega el momento de marcharnos y nos vamos a despedir con nuestra habitual versión de una canción de película. Hoy corre a cargo de Rachel Spring, que interpreta en clave de Bossa Nova Say You, Say Me, la canción de Lionel Richie de la película Noches de Sol que ganó el Oscar al Mejor Tema de Banda Sonora en 1986. Saludos de Elio Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima. Say you, say me, say it for always That's the way it should be Say you, say me Say you, say get together Naturally I had a dream I had an awesome dream People in the park Playing games in the dark Playing games in the dark And what they played Was a masquerade And from behind the walls of doubt A voice was crying out Gracias por ver el video 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 Say you, say me Say it for always That's the way it should be Say you, say me Say it together Naturally Cadena SER La radio